Los tops de videojuegos siempre vienen bien en mi canal, es por eso que estoy empezando a ampliar de a poco las categorías. Hoy les traigo un top 10 de los mejores juegos de pelea para Playstation 5 y Playstation 4. Quiero aclarar que esta lista no está ordenada ni de mejor a peor, ni de peor a mejor. Bienvenidos a un nuevo video. Brawlhalla. En este juego de plataformas gratis, en el que pueden luchar hasta 8 jugadores, los mejores guerreros de la historia pelean por la supremacía. A la gran variedad de personajes originales se suman los rostros conocidos de otros juegos y la cultura popular, como John Cena y Lara Croft. Este título permite aprovechar el juego cruzado entre diferentes plataformas y una jugabilidad competitiva de baja latencia gracias al sistema Rollback Netcode en servidores. Dems Fighting Hearts. Es un juego de pelea en 2D con simpáticos animales diseñados por la reconocida productora de caricaturas Lauren Fox. Sin embargo, debajo de su apariencia tierna y adorable, hay luchadores que dejan todo en los modos historia y arcade offline y el modo multijugador online y local, que permite el juego cruzado entre consolas y PC con Rollback Netcode. Crash Team Rumble. Héroes y villanos del universo Crash se enfrentan en este salvaje juego multijugador online de estilo Brawler de 4 contra 4 creado por el mismo equipo que trabajó en Crash Bandicoot 4 It's About Time. Elegí a tu personaje entre una selección de los favoritos de Crash y entrá a la arena en la que vas a competir junto a tus aliados contra 4 rivales para ver qué equipo junta más frutas Goompa en la zona de entrega. Capcom Fighting Collection. Reviví 10 títulos clásicos de arcade de la época dorada de los juegos de pelea con series como Street Fighter, Darkstalker, Cyberbots y Red Earth, que tiene su primera aparición en consolas hogareñas. Enfrenta a oponentes de todo el mundo en el modo online, ahora compatible con todos los títulos. Es la colección perfecta tanto para veteranos del arcade como para quienes son nuevos en el género. My Hero 1's Justice 2. Inspirado en la serie popular de anime, My Hero Academia, es una excelente secuela. Controla a los héroes y villanos más icónicos de la serie y lucha en una arena de combate enorme que lleva las habilidades de cada personaje al límite. Dragon Ball Fighters. Los desarrolladores de Arc System Works fusionan su experiencia de juegos de pelea y su talento visual con la serie de anime más popular de todos los tiempos. Disfrutás de batallas frenéticas de 3 contra 3 entre los guerreros más poderosos del universo con un nivel de detalle espectacular en el modo historia offline, el modo multijugador local para un máximo de 2 jugadores y dos modos de batalla online. Mortal Kombat 11 y Ultimate. Disfrutás de dos campañas de historia cinemática. Liberá el poder de las míticas fatalities y domina el variado estilo de combate de 37 luchadores diferentes. Desde clásicos de la serie como Raiden a personajes iconos del cine como Robocop. Virtua Fighter 5 y Ultimate Shoutdown. 11 años después de su debut en arcade, vuelve Virtua Fighter 5. Aunque las mecánicas de pelea técnicas y atemporales no cambiaron, el motor Dragon and Shine de la serie Yakuza renueva por completo los gráficos de acción del juego. Taken 7. 20 años después del inicio de la guerra familiar, la contienda Mishima llega a su explosivo desenlace. Los personajes favoritos de la serie enfrentan a luchadores nuevos para saldar cuentas y luchar por el control de un imperio global. Street Fighter 6. Es el nuevo paso en la evolución de esta serie e incluye funcionalidades de jugabilidad innovadoras y mejores gráficos para todos los aspectos del juego. De la mano de Re-Enchained, el exclusivo motor de Capcom, la acción se desarrolla por tres modos de juegos diferentes, Fighting Grounds, World Tour y Battle Hub. Y hasta acá el top de hoy, espero que les haya gustado. En mi canal tienen muchos otros tops de videojuegos por si quieren ir a verlos. No se olviden de seguirme en Instagram, lo tienen abajo en la descripción. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!